... Del 21 al 24 de junio se realizará la tercera feria alimentaria andina en la ciudad de Huaraz de la región Ancash. Así lo anunció el ministro de Agricultura, Luis Ginocchio, acompañado del presidente del gobierno regional de Ancash, César Álvarez, el director general de Competitividad Agraria, José Muro, entre otras autoridades. Se abre una vitrina para que el Perú compruebe el avance de la producción en los Andes. No solamente los productos conocidos, como las frutas andinas, los granos andinos, sino otros productos que están con gran esperanza y expectativa de ir a los mercados nacionales e internacionales. Asimismo, el ministro señaló que se están trabajando en los temas de asociatividad y gerencia rural para que los pequeños productores estén conectados con el mercado empresarial y puedan vender sus productos. Estamos acercándonos para trabajar el tema asociatividad, para trabajar el tema gerencia rural. Sin asociatividad, sin organización y sin unión, es muy difícil competir en esta escena que tenemos en los negocios. De igual modo, degustó los deliciosos potajes de la región Ancash, de los que resaltó el Cevich 8. Ya bueno, acá hay yuca con gallina, aquí hay aguaymanto, aquí hay un dulce de chocho, allá hay un dulce de algas. Es decir, pero la verdad, el que se robó la mesa es el Cevich 8. Por su parte, el presidente regional de Ancash, César Álvarez, señaló que ya es momento de promocionar la comida andina. Por ello, invitó a los empresarios a asistir al evento. Con el ministro de Agricultura se inició un trabajo de promocionar la comida andina, que es riquísimo, extraordinario. Para eso va a ser en Ancash la tercera feria nacional. Y ahí pues invitamos a todo el empresariado peruano, a Metro, Goplas, AVEA, todas estas tiendas, para que vayan y compren los productos andinos. La organización de esta feria estará a cargo del Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de Competitividad Agraria. Bueno, nosotros en representación del Ministerio de Agricultura, asumimos la responsabilidad de organizar, de planificar, de entender y evaluar el desarrollo de esta gran feria alimentaria adivina Guaraz 2012. Esta es una de las actividades y ferias promovidas principalmente por el Ministerio de Agricultura en Andean, con los gobiernos regionales. Entonces, ya saben, todos están invitados a la tercera feria alimentaria andina 2012. Ancash los espera.